Got a secret, can you keep it, swear this one you save Better lock it in your pocket, taking this one to the grave If I show you, then I know you won't tell what I said Cause you can't keep a secret if one of them is dead Creo que ya hablé suficientemente con Gary Creo Bueno En fin, vámonos Estoy lista, de acuerdo Entonces sigamos adelante Vamos a avanzarle otro poquito más A menos hasta esta pinche parte, wey Ok ¿Quién es? Está cerrada Mirad No ves absolutamente nada Entonces, ¿qué chingado está tocando la puta puerta? Tengo que censurar mis groserías a veces Ok, este es un laberinto, pero no me acuerdo ¿Cuál botón era? Creo que era de esta acá Una, dos, tres ¿Me estás arrojado? Aquí solo es una Así que solo tengo que quitarla de ti No, entonces era azul Sí Ya está Era el azul Bueno, ya Ya lo resolvi Puzzle de leche ¿Has oído hablar de los puzzles de leche? Vamos a decir que no Bueno, como su nombre implica Es un puzzle donde todas las piezas están en blanco Como la leche Como no tiene ninguna imagen en ella Son bastante más difíciles que los puzzles normales La gente muy inteligente puede armarlo en un abrir y cerrar de ojos Pero siendo honesto No me apasiona Ya que al final ni siquiera hay un dibujo cuando lo acabas Resulta mucho más satisfactorio hacer un puzzle con una imagen que te guste En fin, verdad, los rompecabezas son muy complicados Dependiendo de que tan difícil es Como dice Gary Los puzzles blancos son los Súpermente difíciles Porque no te concentras más en el dibujo Sino en las piezas Yo francamente, yo sí la armaría Pero nunca he encontrado uno Y eso que me gusta mucho abrir los rompecabezas Pero con eso que en este lugar cuestan muy caro los rompecabezas Y son demasiado chiquitas Yo quisiera más de como de unas 1500 piezas Para que me convenga la armada Pero, en fin No sé cuántas personas les gusta armar rompecabezas A mí me interesan todo tipo de rompecabezas Vamos a seguirle Pensamientos fugaces a la luz de la luna Qué bonito nombre Un espejo Creo que aquí no hay nada Cocholis Esta estatua está bloqueando el camino Bien Así servirá Aunque la puerta está abierta Pero déjenme degustar aquí Porque he visto tirar Tirar de ella Porque si mano me equivoca Aquí se arma un puzzle Hay un pequeño texto escrito en la pared ¿Cuál de estos títulos de cuadro es de la sala grande? La exhibición de Gardena Podría ser alguna contraseña El cuadro del pez grande Imagina lo que lo has visto Pero como era Era algo Que así en el no sé qué de las profundidades Me hace falta una palabra Y poder acordarte de ella Y poder acordarte de ella Claramente es el abismo de las profundidades ¿El abismo de las profundidades? Ah Sí Sí Eso es Sí El abismo de las profundidades ¿Había leído el título? De acuerdo Vamos a memorizarlo El abismo de las profundidades Esta sí está mega fácil No sé Es la única que concuerda Esta cerrada ¿Cuál es el asunto con este papel? ¿Podríamos poner algo por aquí? Ah Eso debe ser Para lo que sirve Esa contraseña Probemos El abismo de las profundidades Se ha producido un sonido Ok Aquí ya estamos Aquí nada Nada Oh ya sé ¿Qué es esto? Carmen cerró el libro No leas estas cosas Hasta que seas mayor De edad Y todo Tienes 17 Así que todo Puedes leerlo todavía Ok Esto sí Vamos a ver De repente veo el juego Lariado A las mujeres de aquí Les encanta jugar A Me quiere No me quiere Clásico Ah Sí Un final No sé Cómo era el cuadro Le di muy rápido ¿Qué cuadro Tan desalentador? ¿Eh? ¿Las luces? Está demasiado oscuro Y sigues aquí Y si te digo No estoy Aquí no tiene nada que ver Veí En serio Esto no me afecta En el final Es que es muy divertido No estoy aquí ¿Qué estás diciendo? Claro que estás aquí Menudo problema Ah Cierto Me olvidaba que tenía un mechero ¿Qué es esto? Creo que esto no es nada bueno Para mi salud mental Ok Vámonos Ok No se alcanza a ver En la esquina Pero dice Aviso A todos los visitantes Se han puesto Una prohibición estricta Con el Con el uso Creo que es el uso Y con el uso De fuego En esta galería Os rogamos Que por favor Informen El uso De cerillas Mecheros O objetos Similares A nuestra persona Gracias por nuestra atención Un espejo Aquí Creo que Tenía que ver Algo Ojos 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 Fuego 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 ¿Jugáis? Creo que era Esa la que tenía que buscar La de ¿Jugáis? Oye A ver Ese es el espejo Mucho Mucho Más tarde Ok ¿Qué pedo Con esos pasos? Vamos a guardar La pinche partida Este cuarto Este pinche lugar estaba aquí ¿En serio? ¿Se oye bien el puto? Ok, sí ¡Ah! ¡Wow! ¿Te encuentras bien? Ah, espera Oye, tú eres ¿Tú eres una de las visitantes De la galería de arte? Ah, como sospechaba Yo soy Gary Y esta chica es Ip Estamos en la galería de arte Y de repente nos quedamos atrapados Dentro de este lugar Así que ahora estamos tratando de escapar De aquí Asumo que tú estabas haciendo lo mismo Yo estaba buscando Si había alguien más por aquí Quería salir de aquí Así que Ah, lo sabía Bueno ¿Quieres venir con nosotros? Eh, es peligroso andar solo por aquí Hay muchas criaturas extrañas en este lugar Así que ¿Vendrás con nosotros? Creo que lo mejor que sería aprender a ser juntos ¡Claro! Y nos fusionamos Y nos fusionamos Así como Goku Eh, este es La fuerza de la disputa ¿No me había olvidado un cuadro sin leer? Ojalá que no Bueno Bueno, déjeme Ahora sí voy a rellenar Aunque tenga cuatro pétalos Y además aquí Te obligan Pues Viendo que Tanto I como yo Tenemos rosas Mary ¿Tú también tienes una rosa? Claro Claro, por supuesto Una rosa amarilla Oh, es verdad Protégenla con cuidado No la perdéis en ningún momento No la deis a nadie Y ¡Wow! La rosa de I es roja Mi rosa es amarilla Me gusta el amarillo Pero también me gusta la rosa Oh, es azul ¿Podrías hacerme caso? ¿No te parece? Ay, ¿por qué siento que Recuerdo una parte Se me acaba de la ira del juego ¿Cuál de los dos será? Ok Ya empezamos Vamos a guardar Flores de la envidia Sí Sí Odio esta puta parte, güey ¡Lindos conejitos! ¡No se crean! ¡Lindos conejitos! La destrucción del corazón Si tu espíritu sufre demasiado Comenzarás a tener alucinaciones Y al final serás destruido Y lo más preocupante de todo Es que ni siquiera serás consciente de ese hecho Uy Ojos rojos Por el amor de Este cuadro de esta habitación ¿Por qué es tan inquietante? ¿Eh? ¿En serio? Yo creo que es una monada ¿Qué? ¿He de ser esta cosa? ¿Una monada? Creo que lo es Y tú Creo que es No lo sé ¿No lo sabes? ¿Qué quieres decir? Bueno Está bien En cualquier caso Tratemos de salir Lo más rápido posible De este lugar Tan tenebroso Me siento servido En esta habitación Es muy inquietante Ok Yo iba a leer Lo que había aquí Y ese puto conejo Se cayó solo Yo no hice nada Bueno De todo modo no puedo leer esto El conejito se ha hecho añicos Hay algo que reduce Entre los fragmentos Vas a tener una llave violeta Una llave Una llave violeta Un sonido viene del cuadro ¿Eh? Este sonido Se oye cada vez más fuerte Algo se aproxima Desde el suelo Eso se pone feo ¡Alejados del cuadro! ¡Y cuidado! ¿Estáis bien? Me ha dado un susto ¿Y te has hecho daño? Creo que me he asustado Creo Ha sido un poco Sobrecogedor Pero mientras no te Hayas hecho daño Pero con estas Cosas en el camino No puedo llegar A este lado Quizás podré Encontrarlas Esperen ¿Qué es esto? ¡Estas plantas Son de piedra! ¿Y ahora qué? Oye Tú no has cogido Una llave De esa habitación ¿Verdad? Quizás esa llave Abra la puerta De ahí Puede que encontremos Algo que ayude A eliminar Estas plantas De esta habitación De esa habitación Echemos un vistazo Bueno Me pregunto Si podríamos Arreglándola Bien ¿Será pan comido? Vale que sí Yo apoyo a guerra Y que mejor No nos separemos ¿Por qué? Volveríamos En un pariquete No sé ¿Qué es un pariquete? ¿No se te ocurre Nada más? Creo que tiene razón No hay mucho más Que podamos hacer En esta situación Pero si no encontráis nada Aseguraos de volver aquí ¿Vale? Ya pensaremos En hacer De De haremos Con respeto A estas plantas Claro Entendido Vale Vamos Ok Tené cuidado Chicas No me dejes Solo con esta Con esta Sincópata No te voy Yo voy grabando Bueno Con un ratito más Ok Esta Está tan sin cabeza Tiene pinta De que se vaya A romper Si la golpeamos Aunque pesa demasiado Como para moverla Ok No pues yo iba a ver Esta caja Ok No hay nada interesante No hay nada interesante No hay nada interesante Hay algo útil Por ahí Ah Hay un cuchillo De pared En el fondo Vale Madre Encontré el arma Quizás Podremos cortar Estas plantas Con esto Es lo que sirva Tienes razón No funcionará Pero creo que Me lo quedaré Ya sé Por si acaso Ya me cargo El payaso Mejor dicho Vamos A la atención A los negros Olhando Está lleno De pinceles Desgastados No veo nada Que parezca Realmente útil De momento ¿Por qué No volvemos Con Gary Me ha pegado Un susto Si Se nota La puerta ¿Cuándo Se ha movido Eso? No estaba Pegada En la pared Vamos a moverla Preparada Adale No la mueva Ni un centímetro Es inútil Ni siquiera Se mueve ¿Qué hacemos? No podemos salir Por aquí No hay más remedio Que seguir Por aquí Es una sombra O qué pedo En serio Esto obviamente Ya se Desgraciadamente No podemos Pararlo Ok Estrella fugaz Acabo de abrir El inventario Para el siguiente Payaso Ok Quiero que te diviertas Ven a un mundo divertido Sin adultos Estaremos juntos Tú Tú y yo Y nuestros amigos Y nuestros amigos Quiero aguardar Dime Es inútil Sabía que no debía haberles dejado solas ¿Y ahora qué? Supongo que volveré a investigar esa habitación de nuevo Por mucho que odie volver ahí Ya somos dos compadres Odio esa puta habitación Wey Mamá Bueno vamos a mover esto rápido O es este El que tengo que mover Ok Esto es para la destrucción Wey Que tenía que hacer para Nada que descartar por aquí Se ha movido ¿Por qué no me di cuenta antes? No Bueno Podría salir por aquí A ver Vamos a guardar No hay salida No hay razón Ok No quiero cagarla Así que Es Este Tirar de ella Lo que menos quiero es cagarla Y mira Ahora podemos cruzar Mira fijamente ¿Qué estás haciendo? Venga Crucemos Quiero mirarlo Ok ¿Puedo cruzar en él? Creo que sí Ok Vamos a pasar esta A mi arriba Y dice Algo se mueve dentro de esta caja cerrada Y Mejor no abramos esa caja Ay wey Es que lo que viene aquí No me acuerdo Que eran las respuestas Que tenía que dar Ya si la cago Pues tendré que repetir la partida Ay wey Pero creo que Más o menos me acuerdo Oye ¿Puedo preguntarte algo? Carrie es tu padre Es un desconocido Oh ¿En serio? Así que Os conocís aquí Entiendo Tu madre es buena contigo Y Menos cuando se enfada Creo Y Se enfada mucho contigo Y ¿Quieres volver a ver a tus padres? Pronto ¿Verdad que sí? Yo también quiero salir de aquí Oye Esto Si solamente todos de nosotros Podríamos salir de aquí ¿Qué harías? Me quedaría aquí Créeme que Hay un final con esto Que no es canon Pero Si duele wey Hace tiempo que no lo veo Pues el gente va a decir A ver si el encuentro Y espero que en español ¿Qué? ¿En serio? ¿Pero entonces no volverías A ver a tu madre Nunca más? Te quedarás muy sola ¿Sabes? No vuelvas a decir eso Nos iremos todos juntos Prometido Ok Creo que llevo mucho tiempo Grabando Así que Antes de Antes de salvar Déjenme hacer la parte de Guerrilla Que es Rapidito Hola Gary No me gusta la soledad Llévame contigo No No te llevaré conmigo Oye ¿Por qué no me llevas? Porque eres feo Eres feo ¿Por qué me ignoras? ¿Acaso me odias? Sí Te odio Te desprecio La madre Oye Juega conmigo Sé muchas cosas Que podrías hacer juntos No No me interesa Largaos Deja de seguirme También tengo muchísimos amigos Te los presentaré Chinga tu madre con tus amigos Quédate aquí para siempre No 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 Es un muñeco inquietante ¿Hasta cuándo vas a continuar siguiéndome? Ya basta Estoy ocupado y no pienso ser tu amiguito Apártalo Será mejor no involucrarme en esto Llévame No 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 Por favor No 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 Yo me despido ya a la chingada Y me voy de aquí Nos vemos en serio para la próxima No me voy a meter con ese pinche y muñeco inquietante Bye Chau